Bueno, este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Desde parejas, pues, sin duda, van a celebrar, de pronto hubo un acero, una conversación, hubo una salida al cine, hay infinidad de formas, no solamente con la pareja, sino también con la familia, y por supuesto también con los amigos. Pero hay historias que, sin duda, existen en este momento, que se han iniciado a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de un chat, personas que se han conocido por estos medios, que vivían en un u otro lado del planeta y que finalmente se han encontrado, precisamente, a través de estas herramientas. Vamos a conversar, precisamente, con María Antonia Pamis, ella es su directora general de Iberotec, para que nos dé algunos detalles, pues, de cómo va esta movida de conocer a personas de diferentes puntos del planeta, o en todo caso, del país, y por supuesto, si hay otros soportes tecnológicos que están orientados a este tipo de relaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Antonia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo conozco algunos, entre ellos Facebook, por ejemplo, que es una herramienta muy utilizada para conocer a personas, en fin, que es una red de amigos, básicamente, pero hay otras, me indicabas, que son muy conocidas también, sobre todo por los jóvenes. Sí, que están pegando bastante fuerte, ¿no? Y quizás por rangos de edades, ¿no? El Facebook, creo que todos hoy en día lo conocemos y casi es imposible encontrar a gente que no tenga Facebook o que no haya curioseado por ahí, pero desde aplicaciones tipo Snapchat, Instagram, hasta aplicaciones mucho más concretas para el tema que hoy nos ha traído hasta acá, que como, por ejemplo, Tinder o Blink o OkCupid, que quizás tienen un rango de edad un poco superior, pero... ¿Cuál es el rango, aproximadamente? ¿Qué características tienen esos usuarios? Claro, Tinder y Blink y OkCupid quizás son personas que ya no son adolescentes, que son entre los 30, 40, 45 años. Tinder, de hecho, desde hace unos meses tiene la posibilidad, porque es una aplicación gratuita, nació como una aplicación gratuita, pero ya tiene la posibilidad de aplicación de pago y con precios diferenciados, incluso los rangos de edad, menores de 30, es más barato y mayores de, no recuerdo exactamente ahora, pero cuanto más mayor eres es más caro también, ¿no? Entonces, como que se van adaptando un poco a los diferentes perfiles, pero sí Tinder, que está bien extendida y ha entrado con fuerza el rango de edad, no son adolescentes específicamente, o utilizan otras cosas los adolescentes. ¿Y hay estudios referidos a qué es lo que buscan personas que se unen a este tipo de redes, de espacios exactamente? Mira, yo lo que te podría decir es que estas redes han provocado muchas cosas, han provocado volverse a encontrar, entonces muchos análisis están en esa línea, volver a reencontrar relaciones, quizás que cuando hemos estado en el colegio, sobre todo para ese rango de edad, ¿no? Que quizás los adolescentes, los jóvenes están más acostumbrados, pero las personas por encima de los 30, incluso más jóvenes, no son nativos digitales, no hemos utilizado esas redes cuando estábamos en el colegio, en la universidad, y ha sido una forma de volver a reencontrar unos espacios, en algunos casos, y volver a reencontrar a gente que habías perdido en el camino, incluso por cambios geográficos o por cambios de vida. Por cuestiones de la vida, pues finalmente. Claro, por cuestiones de la vida. Entonces sí hay mucho análisis en ese sentido, ¿no? Cómo las redes y estas aplicaciones en concreto han ido acercando o reencontrando esos espacios, o sustituyendo lo presencial por la red, que luego ha vuelto a lo presencial, porque finalmente es como un camino, ¿no? Yo te conocía o no, pero teníamos un espacio geográfico compartido, luego pasamos a la red para volvernos a encontrar, finalmente, ¿no? Ahora, estas relaciones que nacen a través de la red, a través de estos espacios, en algunos casos, conozco casos de personas, de amigos, que se han juntado de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Y que son bastante exitosos en sus relaciones. Sí, sí. Pero ese es el grueso de historias, o en realidad hay una ilusión de por medio, en medio de este conocimiento a través de la red. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay ilusión de por medio. Yo, justamente, al saber que venía a conversar sobre este tema, recordaba con un grupo de compañeros de Iberotec, del trabajo, una anécdota de la mamá de una amiga de la universidad que en un momento dado entró a estas aplicaciones porque había pasado por una separación y quería encontrar una relación. Y más bien la reacción fue, pero, de su hija, más joven, decirle, mamá, pero ten cuidado, ¿qué vas a encontrar ahí? ¿Qué va buscando la gente en ese tipo de aplicaciones? Encontrarás a lo mejor a personas que no sabemos nada de él y si es una persona con problemas psicológicos. Y resulta que no, que ha sido una relación muy exitosa. Yo creo que no es en tanto qué tan apurado estés, por decirlo de alguna manera, sino cuál sea tu objetivo al entrar en una de estas redes, ¿no? Y cómo tomes una serie de precauciones para no lanzarte a lo loco. Claro. Y para poder llegar a buen puerto, ¿no? Pero hay mucha ilusión. Exacto. Sí, hay mucha ilusión. Y, bueno, a propósito de lo que acabas de mencionar, este temor de la joven hacia su madre, pues, ¿hay algunos riesgos? ¿Se han identificado algunos riesgos? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay una serie de precauciones que son bien sencillas porque, efectivamente, los riesgos es que tú no sabes qué hay detrás de esa foto, de ese perfil, porque yo puedo mentir en ese perfil. Entonces, hay una serie de precauciones, como, por ejemplo, no dar de entrada un correo electrónico real, sino crear un correo específico para este tema. Son app que normalmente utilizan la geolocalización. Entonces, estar muy claros si tú activas tu geolocalización o no. No dar según qué datos. No dar datos geográficos de inicio. Incluso, no en redes de este tipo, sino en redes como Facebook, que quizás es de un uso tan extensivo que ya lo hemos incorporado a nuestras vidas, no hacer fotografías, en qué muestres, en dónde estás. En el Estado pone cada cosa que va haciendo durante el día. Claro, entonces no hace falta. Fácilmente puede ser monitoreado. Puede ser monitoreado, además. Situación peligrosa. Por mucho que tú tengas medidas de seguridad, hay formas de saltárselas también. Entonces, sobre todo para la gente joven. Eso es a lo que voy. Estas aplicaciones que tú has mencionado, ¿están disponibles, digamos, para los niños? Porque hay adolescentes de 12, 13 años que ya tienen un celular. O sea, pueden bajarse una aplicación. Y de menos. Y de menos, incluso. Y de menos. Niños que van al colegio con su celular. Sí. ¿Hay algún tipo de regulación? Lo que pasa es que muchas de estas APP son gratuitas. Y sí es verdad que te piden una edad mínima, pero yo puedo crear un perfil falso, ¿no? O sea, yo puedo decir que tengo 18, 20, 25 años. Sí es verdad que al entrar a aplicaciones de pago es más complicado, pero yo creo que la regulación está sobre todo en quién acompaña a esos niños y a esos jóvenes. O sea, hay una chamba muy importante que hacer, no solamente para las redes sociales, sino para enseñar o acompañar a los chicos y a las chicas en el proceso de entender lo que significa relacionarse con otro. Y relacionarse con otro que no es tu papá, tu hermano, tu primo o la gente de tu familia, sino una persona que es desconocida, que puede ser una persona importante en tu vida, pero que tú tienes que tomar una serie de precauciones. Lo haces cuando lo haces en directo, también lo tienes que hacer en las redes. Entonces, ahí hay mucha responsabilidad también por parte de los papás, ¿no? Hay papás que crean los perfiles de sus hijos en Facebook. O sea, es el mismo papá o la misma mamá quien dice, ay, hijito, yo te voy a crear el perfil por hablar de Facebook. Pero bajo una supervisión. Bajo una supervisión, una serie de condiciones, yo tengo que estar, yo tengo que saber lo que posteas, pregúntame si tienes dudas. Señora Clara y todo lo demás. Claro, claro, claro. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, no es que ilusionarse tampoco mucho, sí, a primera vista, ¿no? Porque los amores a primera vista no existen en Internet. Pero eso yo creo que también te pasa en el tú a tú, ¿no? Somos cautos al principio, unos más que otros de repente, pero al final las reglas son muy similares. Si yo tomo precauciones cuando te conozco y a lo mejor no te cuento de arriba abajo toda mi vida, tampoco lo voy a hacer en las redes. Lo que pasa es que en este tema de las redes y los espacios que existen, me parece que hay mucha más desinhibición por parte de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente no diría algo a otra persona cara a cara, pero sí lo puede hacer a través de un teclado, ¿no? Claro, porque no lo ves, porque no te contesta. Incluso justo conversaba con uno de nuestros alumnos hace un ratito y él me decía, no, yo prefiero el tú a tú. Pero sí es verdad que muchos de mis compañeros y compañeras prefieren la red porque no te ven, porque ahí se sienten libres para decirlo todo y porque están en su casa y desde su casa están chateando y ni siquiera se han puesto las zapatillas para salir a la calle, ¿no? O se han puesto unos zapatos. Es un poco extraño este asunto. Es un poco extraño y es muy importante educar en eso. Es muy importante porque están cambiando las formas de relación por las redes, pero no solo de relaciones de parejas, sino las relaciones humanas, las relaciones laborales. Entonces es bien importante trabajar desde bien jóvenes toda la despersonalización que pueden traer las redes y ese cambio que está ahí. No lo podemos obviar. Claro, ¿no? Es una ironía finalmente, ¿no? Estamos tan comunicados, tan conectados con todos, pero a la vez aislados, ¿no? Estamos así, ¿no? Tenemos en nuestro celular cualquier cosa que nos provoque ver, ¿no? Noticias, bueno, hablar con cualquier persona, pero estamos en una especie de... Estamos, sí, como en una vitrina, ¿no? Exacto. Pero yo creo que empiezan a haber también experiencias y momentos de sacarnos de ahí, ¿no? Cada vez más hay movimientos de recuperar la presencia. No sé, el otro día en un almuerzo con cuatro personas, con cuatro amigos, los cuatro pusimos el celular en medio y dijimos, el primero que lo coja, que tome el celular de nuevo, paga la cuenta. Entonces cosas como esas que pueden ser una tontería, parecen una tontería. Puede ser algo lúdico incluso, pero que puede ir poco a poco... Claro. Al principio todos estábamos como medio pendientes hasta el momento que ya la conversación fluyó de tal forma que nadie se acordó del celular durante tres horas, ¿no? Entonces esas cosas también se tienen que practicar en casa con los chicos. Hacen lo rico en las relaciones humanas, generalmente, el contacto visual, la conversación... Claro. A la hora del almuerzo no hay celulares encima de las... El contacto físico también, ¿no? Uno puede decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, el abrazo. Pero eso lo aprendes por imitación. O sea, si en una casa, a la hora del almuerzo o en la hora de la cena, el papá o la mamá o el hermano mayor o el abuelo están con el celular chateando en la mesa, ¿qué va a hacer el hijo? Es exactamente lo mismo. Si yo salgo con mis amigos y estoy más pendiente de mi celular, al final la persona que tengo a mi costado va a hablar con otro. Claro. Y finalmente se siente celoso de un celular. Claro. De hecho, el otro día veía un... Parejas escribiendo... Sí, veía como un meme que decía algo así, si hubiese querido quedar con tu celular, lo hubiese llamado a él. Yo he quedado contigo, deja el celular, ¿no? No he quedado para hablar. No chatees conmigo porque estamos al lado, ¿no? O sube a un piso y pregúntamelo. Hay diversas situaciones en realidad que se han generado a propósito de esto. Bueno, yo creo que también es un poco la ley del péndulo, ¿no? O sea, de no tener absolutamente nada, nos hemos ido al otro lado y tenemos que equilibrarnos. Muy bien. María Antonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, un placer. Gracias. María Antonia Pami, su directora general de...